saludos amigos a este su canal prospectos antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal comentes nuestro contenido y compartas con tus amigos también dale me gusta y activa las campanitas para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos imagina dar a tu hijo en adopción y que ese niño años más tarde se convierta en la estrella de los yankees de nueva york la historia de aaron george el tipo que jamás conoció a sus padres biológicos y se convirtió en el monstruo de nueva york aaron james jorge nació el 26 de abril de 1992 en linden california un pueblito agricultor a dos horas de san francisco con menos de 2.000 habitantes aaron fue adoptado por una pareja de maestros en la escuela de san joaquín county patrick y wayne george un día después de haber nacido george nunca ha tenido contacto con sus padres biológicos su hermano mayor george fue también adoptado por la pareja cuatro años antes y ahora enseña inglés en corea del sur a los 10 años el pequeño aaron se dio cuenta de que no se parecía a sus papás y les preguntó cuál era la razón y en ese momento supo la verdad pero para sorpresa de sus propios papás aaron no pidió más explicaciones y siguió su vida como si nada hubiera pasado la relación de josh con sus padres reales es realmente maravillosa los llama a diario no importa qué tan ocupado pueda estar según el slugger sus papás son lo más importante de su vida y a ellos les debe todo su éxito y ser la persona que es su papá siempre hacía tiempo para jugar con el baloncesto o béisbol y una vez que vio el talento enorme de su hijo lo guió a triunfar impregnándole disciplina y dedicación su equipo preferido desde pequeño eran los gigantes de san francisco y su jugador favorito fue el campo corto rich aurelia sin embargo se inició en el béisbol jugando primera base y lanzador ya en la escuela primaria en el sexto grado su estatura era de seis pies su entrenador de secundaria fue joe biombo y rápidamente aaron ya era calificado como uno de los mejores jugadores en el norte de california como junior y senior ganando el reconocimiento all american all america perdón en 2010 fue pitcher como lanzador terminó con marca de 9-3 y una efectividad de 0.88 en su último año para linder high esa temporada lideró a los raiders a la corona de la liga mother love y a través de tres rondas de los play-offs de la división quinta del estado estrella en varios deportes sin embargo no sólo brilló en el béisbol ya que fue estrella en los tres deportes que practicó en high school béisbol fútbol americano y baloncesto de hecho tiene el récord de más yardas recibidas y touchdown anotados para su secundaria y en el baloncesto terminó con promedio de más de 20 puntos por partidos y líder en rebote fútbol o béisbol aaron tuvo una decisión difícil cuando tuvo que elegir entre jugar béisbol o fútbol americano en la universidad y para suerte de los yankees parece haber tomado la decisión correcta varias universidades le ofrecieron becas para jugar fútbol americano de hecho recibió más ofertas que para el béisbol pero al final el gigante se decidió por fresno state en su california natal y por el deporte de las bolas y los stripes en la universidad desde su primer año fue nombrado all american y nombrado all mountain west conference team los tres años que cursó estudios ahí gracias a su enorme batazos a sus enormes batazos fresno state fue por dos temporadas seguidas a la serie mundial colegial 2011 y 2012 los oakland athletics los seleccionaron en el draft en el 2010 yo fue elegido en el round número 31 por los atléticos de oakland pero declinó la oportunidad ya que deseaba terminar sus estudios algo que no era de sorprenderse viniendo de padres maestros y de un hogar donde los estudios siempre fueron prioridad los yankees desde ese entonces ya le interesaba aaron habían estado observando su progreso durante los tres años se fascinaron con sus habilidades sin embargo y a pesar de eso george no fue la primera elección en el draft para los bombarderos que tomaron a eric hay hielo un tercera base de notre dame en el puesto 26 como los yankees los seleccionaron afortunadamente aaron todavía estaba en el tablero cuando en el turno 32 del draft le volvió a tocar pedir un jugador a los yankees y esta vez obtenía el grandulón de california quien recibió un bono de firma de 1.8 millones de dólares luego de firmar no pudo jugar en la temporada del 2013 debido a una lesión pero se recuperó y entrenó muy fuerte realizando su debut profesional en los charleston write ups de las ligas menores de béisbol en el 2014 en las menores en 2015 formó parte de los drinkton thunders donde conectó 12 bambinazos y trajo 63 hombres al plato luego frank fue ascendido a los scrumpton whisker barrett de la triple a perdón en inglés ese mismo año fue escogido para el all-star de futuras estrellas como jugador de los yankees junto a su compañero gary sánchez su número 99 en el 2016 le fue asignado el número 99 en los campos de primavera y a pesar de que en aquel entonces le gustaban más otros números como el 44 número retirado en honor a reggie jackson o el 35 que en ese momento lo usaba el lanzador marco pineda ya el juez ha dicho que el 99 es parte de él y que no lo cambiaría por nada aaron compartía una cena nocturna con sus padres el 12 de agosto de 2016 cuando al petrique manager de la triple a de los yankees de ese año lo llamó para informarle que lo esperaba que lo esperaban en el bronx al día siguiente sus padres manejaron desde rochester cinco horas al sur hasta el yankee stadium para el esperado partido del sábado contra tampa bay race debut en grandes ligas en el primer turno al bate de su carrera sacó a la reina de las 108 costuras del parque y acto seguido lo igualó el también novato tyler austin convirtiéndose en la primera vez en la historia del béisbol en que dos novatos daban cuadrangulares uno detrás del otro en su respectivo primer turno al bate en su segundo partido pegó otro bambinazo siendo el segundo jugador en la historia de los yankees en conectar dos honrones en sus dos primeros partidos el anterior fue yo le fue en 1980 a pesar de que no tuvo un 2016 para nada grato terminó con 179 de promedio george trabajó durante la temporada muerta en el entrenador con el entrenador de bateo alan cockrell quien modificó algunos errores en el swing de aaron y el resto es historia temporada 2017 sus numeritos del 2017 no sólo fueron excelentes para ganar el premio del novato del año sino que lo pusieron en la conversación por el más valioso de la liga americana lideró la liga con 52 cuadrangulares 128 carreras anotadas y terminó segundo detrás de nelson cruz con 114 impulsadas aaron también estuvo entre los 10 mejores bateadores de la liga americana en total de bases con 340 porcentajes de envasarse con 422 extra bases 79 y promedio de slogging de 627 ocupó el segundo lugar detrás de jose altuber en guard victorias por encima de reemplazo una estadística que mide qué tan importante es un jugador para las victorias de su equipo finalmente el premio le fue dado a altuve por pero fue más que uno quien comentó o escribió que josh podía haberse alzado con el premio algo que no se ha mencionado en todo esto es la extraordinaria persona que es este muchacho fuera del terreno dentro del mundo béisbolero todos están maravillados con su humildad su manera de hablar y su carácter increíble incluso ya muchos lo comparan a la personalidad del legendario capitán derek jeter y muchos se preguntan cuál es la razón de este jugador a actuar de esa manera pues la respuesta está en su inmensa fe en dios la fe del juez las primeras palabras que están en su cuenta de twitter son cristiano fe familia y después béisbol según sus propias palabras le agradece a dios por haberle elegido a sus padres adoptivos la imagen de fondo de la parte superior de su cuenta de twitter cita el capítulo 2 de los corintios 57 porque caminamos por fe no por vista y con frecuencia encontramos versículos bíblicos adicionales citados en sus tweets todos de pie sin duda uno de esos héroes que el béisbol nos regala a cada rato de esos que uno puede usar como referencia y como ejemplo a la hora de educar a sus hijos o de prueba que no todo está perdido y que existen modelos a seguir en el deporte como lo es aaron george por ahora que se pongan todos de pie en la sala pues ha llegado el juez aaron a dictar sentencia a propósito de george él fue nombrado el jugador de la semana de la liga americana tiene en cinco juegos de julio 27 agosto 2 tiene 9 debe carrera anotada 6 honrones 13 remolcadas dos pases por bola para un averaje de 368 y un slogan de 1316 es el líder de las mayores en honrones y en remolcadas hasta ahora en la campaña él es el jugador de la semana tras montar un espectáculo de poder el juez tiene una racha activa de cinco juegos al hilo pegando de honrón el hombre está que arde y